Ahora le voy a comentar que el chequeo se va a ganar. ¿Lo bañaron? ¿Está bien? No, no está muy bien. Para que le cayera para verle dónde tenía la herida. No está muy bien. Él no tiene, está viejito, pero como salió, son los perros que están en el trance, se salieron y se lo agarraron. Por acá tiene una morrida, mucha morrida, vengo aquí. Aquí en el estudio también tiene. ¿Hace cuánto que pasó esto? Ahorita, cuando yo le hablé, tendría unos 5 o 10 minutos. Le vamos a poner para la inflamación, para el dolor, para la infección y unas vitaminas para que se recupere más rápido. ¿Verdad, chapito? ¿Y el dosisónica? No, se va a sentir mucho. Mucho. Mucho, yo no creo. Mucho.